La pandemia del coronavirus ha desbordado la capacidad de todos los países del mundo. Ninguna nación, ni aún aquellas con los sistemas de salud más sofisticados, lograron medir el impacto que este nuevo virus iba a tener y dejó al descubierto la vulnerabilidad de las poblaciones para prevenir y detener la propagación del virus. Como gobierno de la república, estamos pidiendo a las alcaldías y a los empresarios ya el cierre de negocios de todo tipo, a excepción de supermercados, mercados, pulperías, farmacias, hospitales, hoteles, para quienes estén alojados y les den sus alimentos, gasolineras, bancos cooperativos, pidiendo a estos tomar las medidas de separación de por lo menos un metro. En todos casos, se debe de regular que la cantidad de personas no exceda de 50 en un local o en un espacio cerrado. Para ello, se debe evitar la presencia de niños, ancianos y familias enteras en los supermercados. Además, se debe controlar el acceso a los mismos de manera que no se sobrepase la cantidad mínima de personas permitidas. Todo mi agradecimiento a los empleados de la salud, pero también a los supermercados, empleados de supermercados, mercados, pulperías, farmacias, centros de asistencia médica en general, cuerpos de socorro y seguridad, por la gran labor que están haciendo a favor del pueblo hondureño en esta emergencia.